¿Qué tal charritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información que les traigo el día de hoy porque no se la pueden perder y es que no se imaginan lo que acaba de suceder con el partido de ultraderecha de allá de España este partido llamado Vox que hoy pues hace unos comentarios que hacen que las redes sociales se voltien de cabeza pero del coraje aquí les voy a contar todo lo que sucedió con estos personajes que de verdad no miden, no miden sus palabras no les importa quedar en vergüenza pero antes de decirles qué es lo que está pasando los invito a que se suscriban al canal de Samara David y que estén siempre pendientes de la mejor información ahí les dejo todos los detalles de lo que sucede a lo largo y ancho de nuestra república pero como les comentaba el tema de hoy es no solamente de hoy sino que se remonta a hace 500 años estos personajes del partido español de ultraderecha llamado Vox dicen en Twitter en su cuento oficial o sea no crean que se midieron no crean que pues se pusieron ahí a dialogar las implicaciones de estas palabras sino que en su cuenta oficial pone tal como hoy un día de hace 500 años una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán yo más que aliados les diría pues personas que pusieron bajo su mando pues cada quien España logró liberar a millones de personas del régimen de terror de los aztecas y todavía rematan con esta frase orgullosos de nuestra historia yo me pregunto de qué estarán orgullosos estos señores del saqueo que hicieron de este crimen en contra de cierta población con ciertas características que pues si les digo el nombre aquí me andan censurando pero pues yo no sé de qué están orgullosos estos personajes y lo peor de todo es que lo presumen como si de verdad fuera algo bueno lo que hicieron no es la rendición de Tenochtitlán porque no tenían por qué rendirse ante personajes que tienen una civilización más avanzada sino que hoy se conmemora que los indígenas resistieron de la mejor manera que pudieron hubo personajes que obviamente pues se dejaron llevar por la cuestión novedosa y pues que hicieron este trato de llevarse las riquezas y que les dejaran espejitos pero bueno ese es tema ya más de historia y aquí lo interesante es que este partido de ultraderecha lo ve como si de verdad me hubiera hecho un favor al mundo como si de verdad tuviéramos pues que agradecerles lo que vinieron a hacer que vinieran a traer enfermedades, que vinieran a traer esta esclavitud que vinieran a traer su régimen, sus imposiciones, su opresión y que hoy los pueblos indígenas pues tienen estas reprimendas gracias a la mentalidad que trajeron estos señores porque como les comentaba este partido es de ultraderecha y son de los que creen que los colonizadores vinieron pues a darnos todo lo que nos hacía falta y que pues estas civilizaciones eran un peligro porque así es como lo pintan, así es como lo platiquen y la verdad es que las cosas son muy muy diferentes cada civilización tenía su manera de crecer, de avanzar y esto es lo que pues estos señores no entendieron que ellos no son dueños del mundo y que lo que según ellos descubrieron y modernizaron era una civilización total y completamente funcional recordaremos que en nuestras civilizaciones anteriores pues tenía un calendario que es el más exacto del mundo se tenía ya una manera de contar, se tenía números pues ya era una civilización avanzada lo que hicieron aquí pues fue simplemente oprimir a esa civilización y venir a imponer lo que estos señores consideraban correcto incluso pues sabemos que consideraban que la tierra era plana así que pues yo no sé a quién querían venir a instruir según ellos pero eso no es lo más preocupante lo más preocupante es que hoy este partido pues hace ciertas declaraciones en las cuales va totalmente en contra de esta publicación en particular porque a ver, según ellos fueron quienes, los españoles fueron quienes liberaron, por así decirlo a los indígenas de un régimen de terror así lo describen ellos pero ¿qué pasa? bueno pues aquí hay un tuit que los delata y que verdaderamente saca lo que es este partido de Vox vean nada más continúan las llegadas masivas a nuestras costas ante la mirada atónita de quienes sufrieran las consecuencias en sus barrios, los españoles como si pobrecitos españoles o sea las personas que vienen huyendo de situaciones críticas riesgosas, peligrosas de países en los cuales no hay tanto desarrollo y que predomina el crimen que predominan estas cuestiones que ponen la vida y la dignidad humana en riesgo pues así pobrecitos españoles no, y que además España es uno de los países que más ha afectado a la demás población pero pues estos señores ¿quién saben qué? están pensando dónde traigan la cabeza Sánchez ha decidido no proteger a sus ciudadanos y otros partidos miran para otro lado solo Vox lo denuncia y vean nada más el hashtag stop invasión migratoria y es que es que en serio yo no lo entiendo en serio yo no sé si están hablando en serio si esto es una broma muy pesada de muy mal gusto pero ¿cómo? invasión migratoria quienes están invadiendo por favor es que no se dan cuenta aquí los primeros que invadieron pues fueron ellos porque no fue una liberación fue una invasión ahora si ellos según son tan liberadores si ellos según tanto quieren ayudar a la población a crecer otras civilizaciones y no sé qué ¿por qué no ayudar a los hermanos migrantes? a estas personas que no se van de su casa por decisión o por decir ah pues hoy no tengo nada que hacer qué les parece si agarramos una balsa cruzamos arriesgándonos todos y llegamos a España a ver qué nos tienen que contar allá si no están tan aburridos como nosotros estos señores de verdad no sé si tienen aire en la cabeza o qué es lo que tendrán ustedes díganme que consideran que tienen estos personajes en la cabeza porque yo la verdad es que no logro entender cómo un ser humano puede pensar de esta manera dejando de lado todos los derechos humanos dejando de lado las necesidades dejando de lado esta ayuda humanitaria que se está necesitando tanto en ciertas partes del mundo ahora vienen y dicen stop invasión migratoria como si de verdad fuera de que los migrantes dejan toda su vida dejan todo lo que conocen las comodidades por así decirlo de una seguridad de bueno pues yo sé que la situación está complicada pero tengo que comer tengo dónde llegar sé dónde voy a dormir no, no, no no es tan fácil migrar no es de verdad nada sencillo se necesita mucho valor para dejar tu lugar de origen y aventarte un mundo desconocido sin tener la certeza de qué es lo que va a suceder si lo vas a lograr o no lo vas a lograr y además qué tipo de vida te espera si es que lo logras será una mejor será una peor qué va a pasar qué va a pasar con tu familia o sea de verdad esto de la migración es un tema muy complicado y que no se debe tomar a la ligera tampoco se deben hacer pues estas afirmaciones que tienen internadas estos discursos que únicamente buscan pues el odio que buscan que se tenga una fijación contraria a algo positivo también vemos que este partido pues dice que el presidente Andrés Manuel alimenta el odio contra Hernán Cortés porque ya recordaremos que el presidente pues había dicho que no eran unos héroes que no eran unos personajes que valía la pena tener en la historia mexicana sino que al contrario debían muchas disculpas y que hoy nos damos cuenta de que verdaderamente sí verdaderamente esta ultraderecha ha estado toda la vida ha estado todo el tiempo y que lo único que ha hecho es dañar el presidente ya pues comentaba que a pesar de que hoy las relaciones con España son total y completamente distintas la historia sigue quedando y que es algo que siempre tenemos que recordar porque bien dicen por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho y dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y creo que es bastante acertada ustedes díganme porque aquí hay un personaje y un ejemplo más que perfecto Gabriel Cuadri quien a través de su cuento oficial de Twitter dice a México le urge un nuevo partido como Vox yo me quedé con el ojo cuadrado de estas afirmaciones no se imaginan de verdad me quedé sin palabras al leer esto ¿cómo puede ser posible que un personaje que digo yo sé que Cuadri es de la derecha pero ¿cómo puede ser que un personaje que está viendo todas las afectaciones que hay debido al pensamiento tan cerrado tan cuadrado tan de ultraderecha de este partido Vox y las afectaciones que son de manera irreparable en la vida y la calidad humana esté diciendo que a México le hace falta lo que a México le sobra son personas como Gabriel Cuadri que únicamente se preocupan por sus intereses por su vida fifí por lo que ellos pueden tener y que no les importa lo que las demás personas estén sufriendo estén pasando y que mientras ellos estén a gusto tengan su mansión su casota pues ahí los demás que se arreglen como puedan esto la verdad me tiene a mí muy 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 impactada y muy molesta honestamente muy molesta porque como puede ser que aún hay mexicanos que no se tientan el corazón para decir bueno quizá yo no estoy de acuerdo completamente con las ideas que hoy me plantean pero tengo un lado humano y mi lado humano me dice que este señor simplemente no es una fuente confiable este señor simplemente no es un personaje a quien yo quiera seguir a quien le tenga que dar la razón porque vean nada más las afirmaciones o sea están viendo cómo está tratando a la población migrante este partido y cómo pone a los españoles como pobrecitos es que ya vinieron a quitarles la paz o sea ahora van a tener que ver personas de otra nacionalidad de verdad eso es lo más importante eso es lo que más les preocupa no les preocupa el trayecto que tuvieron que hacer para llegar a España no les preocupa la situación tan riesgosa que los orilló a tomar esa decisión tan tan precipitada de simplemente dejar todo atrás y tratar de iniciar una nueva vida yo de verdad que no entiendo qué está pasando con estos señores pero estos son los que pretenden llegar a la cabeza de nuestro país porque cuadre ya pues andaba ahí soltando algún merenillo de que iba a buscar nuevamente aparecer en las boletas de 2024 y que esto es preocupante es cuestión de los mexicanos y de las mexicanas no permitir que personas con esta mentalidad que no tienen nada de humano lleguen al poder y que nos tengan en un régimen pues así tan totalitario este régimen que no se preocupa por las personas más vulnerables por grupos que están en riesgo y que lo único que les importa son cosas materiales porque es lo que han demostrado y que a mí la verdad me preocupa bastante quienes apoyan a este señor pero pues bueno esta es la información que les traigo el día de hoy ustedes cuéntenme qué opinan acerca de las afirmaciones de Vox qué opinan acerca de las afirmaciones también de Gabriel Cuadri y sobre todo cuéntenme si vieron esta representación de Beatriz Gutiérrez Müller ahí en el Zócalo que era pues la conmemoración a la resistencia indígena porque a pesar de que muchos dijeron que era una celebración claro que no es una conmemoración y no es hacia los españoles sino es hacia la resistencia indígena mientras tanto yo me despido los invito a que no se olviden de ir a seguirme en todas mis redes sociales ahí los espero en el canal de YouTube de Samara David y mientras tanto nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!